La novedad que tenemos es que después de varias reuniones de trabajo entre los equipos de las áreas de seguridad de distintos municipios de la región, hoy en día somos 12 municipios, que firmamos un convenio el día viernes, el intendente, bueno, se encontraron varios intendentes, por supuesto el intendente Lungui, participó del acto de firma del convenio, que fue, digamos, la formalización de un proceso que se venía trabajando durante el año pasado, durante reuniones sucesivas, que se hicieron una cantandil en Lobería, en Valcarce, alguna en Mar del Plata también, donde se fueron conversando, digamos, las posibilidades de explorar un programa regional en materia de seguridad ciudadana. Vamos a ir compartiendo algunas fotos, sé que nos habías enviado, sobre todo para ver la región que abarca. ¿Es un corredor? ¿Cómo está definido? Hay varias cosas, digamos, en principio estamos hablando de la región, básicamente hoy, de la región sudeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 12 municipios que han firmado el convenio al día de hoy, y por supuesto también hay posibilidad de que se vayan incorporando más municipios, porque, a ver, ¿cómo empezamos a trabajar esto? Desde hace un tiempo, algunos municipios de la región compartíamos cierta información relativa a hechos delictivos que sucedían. Entonces, por allí, o por ejemplo, un centro de monitoreo le pedía imágenes de un hecho delictivo a otro centro de monitoreo, y eso nos empezó a dar una dinámica, digamos, de trabajo en red, llamémosle, muy incipiente, para hacer prevención o colaborar en las investigaciones judiciales y policiales. Ejemplo, un robo que se comete, no sé, en Mar del Plata, y se sabe que huyeron para esta ciudad, o sea, ¿eso se van pasando esa información o al revés? Exactamente, esa es la idea, esa es una de las ideas. En realidad, hoy, digamos, el proyecto es un proyecto de seguridad ciudadana a nivel regional. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo grande, digamos, el objetivo general, es lograr tener una región segura. Para eso, tenemos que trabajar los distintos municipios en distintas estrategias, pero que sean coincidentes en dos o tres cosas básicas. Por ejemplo, tener corredores viales seguros. Ese es uno de los objetivos y uno de los diseños. Si tenemos la diapositiva, vamos a ver que, por ejemplo, uno de los finalidades del proyecto es justamente esa, y tenemos detectadas y establecidas cuáles son, digamos, los corredores que a cada municipio nos interesa de manera prioritaria, pero que a su vez hacen al trabajo de seguridad de la región. Como vos bien dijiste, un hecho delictivo a lo mejor empieza en Tandil, pero termina la historia, no el hecho delictivo en sí, pero sí una consecuencia en Mar del Plata. Entonces, nos interesa fundamentalmente intercambiar información con la ciudad de Mar del Plata. O un hecho que acontece en Mar del Plata, tiene algún contacto con la ciudad de Tandil, porque, por ejemplo, el autor es de Tandil, o se dio una fuga, una persecución con Rombo a Tandil. O ha pasado que se han instalado en alguna ciudad de otras ciudades que han hecho varias operaciones, que han sido minibandas. Exactamente. ¿Cuál es el motivo, digamos, o el fundamento de esto? En realidad es un programa de integración. Y a partir de qué diagnóstico, o a partir de qué situación que las ciudades vemos que se presenta de manera común en los distintos distritos. Que los principales hechos delictivos que suceden en cada ciudad, en general están conectados con autores o circunstancias que se producen en otra ciudad. Cuando ustedes informan los principales hechos delictivos de la ciudad, generalmente no tienen autores locales. Son, por ejemplo, personas que cometen delito que vienen de otra parte del país. Puede ser incluso de la misma región de la que estamos hablando. Sí, sí, sí. Pero generalmente incluso ni siquiera son intrarregionales. Por ejemplo, entre diciembre y enero, diciembre del 2021, enero del 2022, tuvimos varias situaciones aquí en la ciudad de robos con la técnica del inhibidor de alarma. De las alarmas de los vehículos, claro. De las alarmas de los vehículos y de los cierres electrónicos. Los inhibidores hoy no solamente inhiben las alarmas, sino que también desbloquean los cierres automáticos de los vehículos. Con lo cual, la gente, el síntoma, la persona perjudicada por esto, lo que dice es, yo lo cerré con llave y estaba abierto. O sea, lo trabé electrónicamente con la llave, digamos, como es el mecanismo más frecuente, y después encuentra el vehículo abierto. Y, obviamente, advierte que le falta un portafolio, una notebook, un maletín de algo con documentación, con dinero, etc. Bueno, ese tipo de situaciones no es un hecho aislado en Tandil. Digamos, generalmente es un hecho delictivo que se produce a lo mejor a la mañana en Tandil y a la tarde en otra ciudad de la región. Sí, tengo conocido que la sucedió en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Y, posiblemente, las personas que cometieron ese delito en Mar del Plata también lo cometieron en la mañana en Valcarce o en Ayacucho. Entre diciembre y enero estuvimos muy atentos porque fuimos recibiendo información en los centros de monitoreo acerca de vehículos que estaban, digamos, involucrados en este tipo de delitos. Entonces, por ejemplo, nosotros y otros municipios que tienen sistema de cámaras de lectura de patentes, cargamos los datos de esos vehículos en el sistema de lectora de patentes y la cámara y el equipo, el software que maneja, digamos, el análisis de ese video automáticamente va macheando el dato que vos le cargaste con la base de datos que se está manejando. Y entonces empezás a detectar situaciones delictivas o te anticipás. Nosotros, por ejemplo, entre noviembre y diciembre pudimos colaborar en el esclarecimiento de varios hechos delictivos con esta modalidad, habiendo recibido datos de otra ciudad. El dato no lo teníamos nosotros, que esto es lo importante de este programa. Cuando me refiero al dato, me refiero al dato de la patente. No era una patente que en Tandil hubiera tenido un significado particular o que la policía o la justicia local hubiera pedido una búsqueda de ese vehículo. El dato vino por otra ciudad que había tenido un episodio similar y que habían podido detectar un vehículo de una patente tal. Bueno, esa patente se cargó, digamos, en las distintas ciudades de la zona. Cargamos la patente en nuestros sistemas de lectura de patentes de cámaras de autos y aquí en Tandil dio positivo el hallazgo, se detectó el vehículo e incluso, como era un vehículo que tenía un pedido de secuestro activo de parte de la justicia, se pudo detener el vehículo. Las personas quedaron involucradas en causas penales, algunas ya tenían causas penales, algunos incluso se resistió al procedimiento policial, con lo cual se generaron otras causas penales a partir de ahí y eso permitió en algunos casos esclarecer delitos anteriores y en nuestra ciudad prevenir, porque esas personas en Tandil llegaron y fueron detectadas. Digamos, no pudieron hacer, por lo menos en esos días, hechos delictivos de esta modalidad. Claro, claro. Entonces, la lógica, digamos, del programa de integración regional es justamente esto de trabajar en la red en una región, compartir la información de los delitos que se van sucediendo, poder tener algunas estrategias comunes, por ejemplo, nosotros en esta primera etapa estamos trabajando sobre la idea de los corredores viales seguros o los caminos seguros, que es avanzar los municipios, estar de acuerdo en incrementar o instalar, los que no lo tienen, sistemas de cámaras LPR, es decir, sistemas de lectoras de patentes, porque eso es lo que nos permite, entre comillas, pescar. No en todas las ciudades se entra por una única ruta. No, por supuesto. Digo, si tenemos una 226, pero entran por la 30, por la 74, estamos sonados. ¿Y cómo está en materia de esto tecnológica? ¿Cómo estamos los 12 distritos? Hay algunos distritos que están con más equipamiento, obviamente, hay otros que, algunos tienen sistemas de LPR, otros no, pero justamente, digamos, esto también nos permite empezar a hablar un idioma común en la región en términos de seguridad y hacer cosas que nos beneficien a todos, porque por ahí, no sé, a nosotros nos ocurre un camino, pero a lo mejor no es el que más sirve en función de un análisis integral de seguridad. Claro, sí, sí. Entonces, definir algunos objetivos comunes hace que después los municipios puedan decir, bueno, está bien, entre comprar tal proyecto y comprar cámaras con lectora de patente, voy por este camino que sé que me beneficia a mí y a su vez puedo trabajar en la red y eso fortalece enormemente la seguridad dentro de cada ciudad. O sea, hoy tenés un fenómeno que es que normalmente nosotros pensábamos el sistema de videovigilancia como un sistema que era para mirar, nosotros decimos, puertas adentro de la ciudad. Sí, sí, claro. Y hoy en realidad tenés que poner los ojos más hacia la afuera y estar preparado, digamos, al delito que te llega desde afuera. ¿Y en Tandil estas cámaras de lectoras de patentes? ¿Ya están algunas distribuidas? Tenemos varias. Se van a ampliar. En funcionamiento ya, digamos, que vienen desde hace unos años y este año queremos incrementar fuertemente, digamos, esa estrategia. Por eso, incluso días pasados el Intendente en el discurso de apertura de sesiones del Consejo Deliberante, anunció, digamos, lo que tenemos idea de ir paulatinamente conformando un anillo digital en la poligonal que conforman las rutas 226, 30 y 74. Claro, claro. Poniendo en los puntos estratégicos sistemas con estas tecnologías. Entonces ahí vamos a lograr, digamos, como un anillo que va a circundar toda la ciudad con los accesos que son los principales y que a su vez eso también se va a integrar en la región. Nosotros ya tenemos, digamos, esta tecnología, pero si la potenciamos en la poligonal vamos a potenciar enormemente el trabajo regional. Porque, fíjate, la 74 para nosotros es importante en términos de seguridad y ahí nos asociamos mucho a la gente de Ayacucho. Digamos, gran parte de los delitos que se cometen en la ciudad, muchas veces cuando los autores no son locales, vienen o de la zona AMBA o de otras provincias. Muchos, por ejemplo, Córdoba. Las bandas que se dedican al sistema de inhibidores y bloqueo de alarmas, en gran medida son de Córdoba. ¿Y cómo llegan a esta región? Llegan por la Ruta 29. O sea que ingresan por Ayacucho y bajan por la 74. Entonces, para nosotros, el corredor de la Ruta 74, Ayacucho, Tandil, Tandil Juárez, es un corredor muy importante. Como lo es Tandil, Valcarce, Mar del Plata o Tandil Olavarría. Son dos ejes muy importantes para Tandil en términos de un programa de seguridad ciudadana. Imagino también, Atilio, que como región pedir esto del mantenimiento, de las rutas, iluminación, el estado de las rutas. ¿Qué hace a la seguridad? Obviamente que hay, a ver, hay dos niveles también. Cuando uno habla en términos de seguridad, yo lo remarco mucho siempre, que es la cuestión de la perspectiva local. Los municipios podemos colaborar en temas de seguridad ciudadana, pero siempre con una perspectiva, una dimensión local. Hay cosas que no están en el manejo de los municipios directamente. No, pero ahí lo que dice Carola es el pedido, el llamar continuamente a quienes viajamos, andamos las rutas, estamos complicadas. Claro, ahora iba al segundo punto. Si bien hay cosas que están por fuera, tenemos que fortalecer lo que está a nuestro alcance. Y a su vez, el tener un programa de integración regional, también nos va a posicionar de otra manera frente a determinados reclamos del ámbito provincial o del ámbito nacional. Porque digamos, somos 12 municipios, imaginemos que 12 municipios son el 10% de los municipios de la provincia. Y a su vez, creo que se va a dar un fenómeno, que es que a su vez, cada municipio, los municipios que están de frontera en el mapa, si lo pudiéramos ver, cada municipio que está en la frontera hoy de este dibujo, de este esquema, quiere sumar algún municipio más. Porque, por ejemplo, yo te muestro acá Ayacucho. Bueno, Ayacucho, si lo vemos, está en el límite del proyecto. Nosotros tenemos el mapa ahí, ¿no? Ahí está, ahí lo vemos. Pero ahí quiere sumar a Pila o a... Ayacucho quiere sumar, claro, quiere sumar las localidades que le producen el tránsito o el ingreso hacia su ciudad. Y seguramente Juárez hará lo propio pretendiendo coordinar con Tres Arroyos, por ejemplo. O San Cayetano, lo mismo, con Tres Arroyos, etc. Rauch con la Flores. O sea que la potencialidad de trabajo, en realidad, es muy grande. Se encontraron con las mismas situaciones en los distritos, como los reclamos, digo, por eso la posibilidad de trabajar de manera conjunta. Fundamentalmente... O depende también de la cantidad de gente, la de habitantes, o las problemáticas se repiten. Las problemáticas puertas adentro de la ciudad tienen matices, digamos, no son uniformes. Pero el dato común que todas las ciudades percibimos, que todos los responsables de las áreas de seguridad perciben, es lo que les decía al principio. Los principales hechos delictivos no tienen protagonistas propios de la ciudad. Por lo tanto, tenés que prepararte, digamos, y defenderte contra el afuera, digamos, de alguna manera. Y esto es una manera de ir abordando ese camino. Esto que les decía al principio, ya no solamente es mirar lo que pasa adentro, sino también lo que te influye desde la provincia, desde la región, desde otra provincia. Sí, claro. Y respecto también a esto del acceso a la tecnología, ¿se piensa, no sé, como fondos comunes? ¿O cada municipio dispone de esos fondos para poder aportar también a estos corredores seguros? Son temas que todavía no están, digamos, por ejemplo, ese puntualmente, de lo que sería un financiamiento común. Como invertir en cámaras o lo que sea, de algún lado tiene que salir. Exactamente. Primero, digamos, lo que nos encontramos también, obviamente, que hay asimetrías entre los municipios que pasan desde la cantidad de población hasta la disponibilidad presupuestaria. Obviamente hay ciudades grandes y hay ciudades chicas. Las ciudades grandes tienen más población, más presupuesto. Las ciudades chicas menos población, menos presupuesto, generalmente, y esas son limitaciones. Ahora bien, si uno al menos, aún con esas limitaciones, acuerda algunas acciones estratégicas, por esto que te decía al principio, si todos compramos y ponemos cámaras LPR en puntos estratégicos, esa es una muy buena acción, aunque pueda ser poquitas. Claro, pero a la hora de ir a comprar, digo, comprar como en bloque, esto de las cosas. Bueno, y esos son segundos niveles de asociatividad, digamos, que se podrán dar. Es en la medida también que a veces las cuestiones legales que rigen a los municipios no permitan, pero sería un objetivo muy loable poder conformar alguna organización, digamos, alguna estructura jurídica que nos permita actuar más en bloque desde el punto de vista de sufragar, digamos, el presupuesto de la inversión regional o de adquirir equipamiento, por ejemplo, que es un tema también muy sensible en todos los municipios, sobre todo porque todo el equipamiento tecnológico está dominado por precio dólar, por lo tanto, digamos, impacta mucho y de manera muy variable en el proceso de... ¿Es porque no se produce acá o porque se importa o porque está, ya va la tecnología a valor dólar? Porque las dos cosas, las dos cosas, digamos. Hoy las cámaras no se producen generalmente en Argentina, las marcas son marcas extranjeras y todo lo que es la tecnología asociada también, en general, viene del exterior. Entonces, tenés precios definidos en dólares que después se terminan traduciendo en pesos, pero obviamente cuando tenés que hacer una licitación, una compra, una presupuestación, la referencia siempre es el precio dólar y vos tenés que ajustar tu programa presupuestario a cuánto te va a salir eso en dólares dentro de 20 días, 30 días, 40 días cuando lo tenés que pagar. Hay una pregunta que por ahí no sé si... a ver cómo la va a tomar. De los 12 partidos, ¿son todos más o menos en el mismo partido? Porque tiene que ver a veces, ¿no? Cuando llega ayuda y demás. No, no, no. Yo las tenía acá porque quería saber cuál es eso. ¿Son general Pueyrredón? Porque estaba pensando la mayoría por ahí no son del gobierno mismo que la provincia, pero por ahí algunos... Bueno, Ayacucho, Valcarce... Tenemos general Pueyrredón, general Alvarado, Necochea, Valcarce, Lobería, San Cayetano, Ayacucho, Rauch, Tandil, Juárez, Azul o Lavarría. Esos son los 12 municipios y muchos somos municipios juntos por el cambio y otros municipios... Bueno, eso es... No, por eso preguntaba, que estén mezclados porque por ahí suele pasar, ¿no? A ver, también hay un mensaje común, digamos, en la región, que los intendentes y los equipos que trabajamos en estos temas somos conscientes, digamos, el problema de la seguridad no tiene que ver con posicionamientos políticos. Seguro, pero a la hora de hacer una petición o esto, decíamos, ¿no? De todos reclamar por las rutas, todo... Claro. Por ahí no es lo mismo tener el peso con una bandera del mismo palo que no. No, digamos, es un espacio que tiene pluralidades porque la región las tiene. Este es un proyecto regional y en la región hay municipios con distintos signos políticos, digamos, en sus gobiernos locales. Así que para nosotros es también eso un dato positivo, digamos, porque también podría ser visto de manera adversa, digamos, si se dijera que es solamente un proyecto de un espacio político, de municipios que pertenecen a un solo espacio político. Eso también me parece que le daría una connotación que podría ser negativa. Por último, Atilio, agradeciéndote estos minutos en cuanto a cámaras de seguridad para la ciudad y el partido, ¿están previstas ampliarse? ¿Cómo está en este año? Además de hacer este programa de ir fortaleciendo, digamos, los corredores viales de ruta, tenemos previsto durante el año un crecimiento de aproximadamente 100 cámaras en distintos puntos de la ciudad. Te diría que abarcando básicamente, si imaginamos el mapa de la ciudad, desde el oeste, noroeste, dando la vuelta por el norte, el este, hasta el sudoeste. Digamos, lo que podríamos llamar las zonas de expansión o de crecimiento de la ciudad. Vamos a tomar desde La Portenia, San Nicolás, pasando por Cerro Leones, algunos puntos internos de Mayor y de Moviliza también, sectores de Villaguirre, algunos puntos en Barrio Palermo, en la zona de La Rural, en la zona de Arroyo Seco y algún punto, digamos, o algunos puntos en la zona de Barrio Golf. Por eso te decía, es como hacer un arco desde el oeste hasta el sudeste, aproximadamente, de la planta urbana. Eso más o menos demanda una, o lo que tenemos previsto es un incremento de unos 100 puntos de cámaras y que es un crecimiento importante dentro de un año, digamos. Con lo cual vamos a estar llegando aproximadamente hacia fin del año con, vamos a estar arañando las 600 cámaras. Atilio, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. El doctor Atilio de la Majora, Secretario de Protección Ciudadana, con este trabajo conjunto, trabajo a nivel regional y con esta posibilidad que también cuente con 100 cámaras más durante este 2022.